Amigos de noticias de hoy, tengan muy buenas noches y un excelente 31 de marzo. En este video vamos a hablar sobre dos cosas, primero sobre qué tan rezagado va Trump ante Biden en la carrera por los fondos de campaña. Y para finalizar, Starliner, el nuevo taxi espacial de Estados Unidos, está listo para su debut. Si quieren apoyarnos, no olviden comentar, suscribirse, dejar su me gusta, compartir el video y darle clic en la campana de notificaciones para así no perderte ninguno de nuestros videos. Y recuerden que en el final de este tenemos una pequeña sección donde nosotros saludamos a ustedes, los que participan en el canal. Si quieren ser mencionados o saludados, solo tienen que dejar un comentario. Sin más demoras, comenzamos. ¿Qué tan rezagado va Trump ante Biden en la carrera por los fondos de campaña? Joe Biden recaudó recientemente 26 millones de dólares, de acuerdo con su campaña, en un evento en Nueva York. Ahora Donald Trump quiere superar esa meta en Palm Beach. La recaudación de fondos de campaña suele ser una cosa constante, pero discreta. Es gestionada generalmente mediante comunicaciones directas de mensajes de texto o correos a los potenciales donantes y con elegantes, pero limitadas galas a las que asisten quienes pueden pagar los miles de dólares que cuesta un puesto en la mesa junto al candidato del momento. Ocasionalmente los eventos de recaudación se convierten en eventos de campaña. Como ocurrió este jueves con el acto en el Radio City Music Hall de Nueva York, donde el presidente Joe Biden se reunió con los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, en una ceremonia con la que rompieron el récord de recaudación, 26 millones de dólares, de acuerdo con datos de la campaña demócrata. Ahora, el expresidente Donald Trump quiere superar ese techo y recaudar más de 33 millones de dólares la próxima semana con una invitación a donantes adinerados en Palm Beach, Florida, donde se encuentra su resort de mar a lago, de acuerdo con información dada por organizadores de la campaña republicana que citan medios de comunicación. Sería una muy necesaria inclusión de dinero para las arcas de Trump, que lleva meses a la saga de Biden y viendo además como una buena parte de sus menguantes ganancias se destina a pagar los honorarios legales de los casos judiciales que enfrenta, aunque podría sufragarlo de su propia fortuna. Su cuenta principal de campaña y el PAC Save America, que ha pagado muchas de sus facturas legales, recaudaron 15.9 millones de dólares en febrero y terminaron el mes con más de 37 millones de dólares, según documentos presentados ante la Comisión Federal Electoral la semana pasada. Mientras tanto, los demócratas tenían 155 millones de dólares disponibles. No solo estamos recaudando los fondos necesarios, sino que también estamos desplegando activos estratégicos que ayudarán a enviar al presidente Trump de regreso a la Casa Blanca y a llevar a los republicanos a la meta, aseguró a la agencia AP el portavoz de la campaña de Trump, Stephen Chung. Ahora que controla el Comité Nacional Republicano, Trump y su operación política pueden aprovechar los límites de contribución mucho más altos que se aplican a los comités del partido, aunque algunos no están de acuerdo con que esos fondos vayan a ser usados únicamente en la candidatura presidencial o las cuentas legales del candidato. Los candidatos solo pueden aceptar donaciones máximas de 3.300 dólares, pero un nuevo acuerdo conjunto de recaudación de fondos entre su campaña y el RNC, único donante, podría emitir un cheque por poco más de 800 mil dólares. La campaña del expresidente afirma que está recaudando cada vez más dinero, más de un millón de dólares al día en línea durante seis días seguidos y recaudando casi 11 millones de dólares la semana pasada. Sin embargo, las cuentas no están del todo completas, porque tanto Trump como Biden están recaudando dinero a través de comités independientes que no presentarán informes hasta mediados de abril. Los dos comités transfieren fondos a las campañas que están en mejores condiciones de pagar salarios y comprar tiempo publicitario a las tarifas más bajas garantizadas a los candidatos. Entre otras noticias, Starliner, el nuevo taxi espacial de Estados Unidos listo para su debut. La nave espacial Starliner finalmente está lista para su lanzamiento con una fecha de despegue prevista para mayo. Ha sido una lucha llegar a este punto durante el vehículo de la tripulación de Boeing, que sufrió una serie de desafortunados retrasos a lo largo de los años, el último de los cuales tuvo que ver con dos importantes peligros para la seguridad descubiertos en la nave espacial. El Starliner es CST-100 de Boeing, que está listo para transportar a los astronautas de la NASA, Sunita Williams y Barry Butch Wilmore a la Estación Espacial Internacional, la ISS. No antes del primer día de mayo, durante una rueda de prensa el viernes, representantes de la empresa reafirmaron su confianza en paracaídas y cinta protectora de Starliner, que causó el último de varios retrasos en el lanzamiento de la nave espacial. Originalmente se suponía que Starliner lanzaría la tripulación el 21 de julio del 2023. Sin embargo, unas semanas antes del despegue, la compañía anunció que se retiraba del intento de lanzamiento para abordar nuevos problemas con el vehículo de la tripulación. La primera preocupación de seguridad tuvo que ver con la capacidad de carga de los tres paracaídas de Starliner que están diseñados para aterrizar de forma segura el vehículo de la tripulación. Se encontró que el límite de carga de fallo de las secciones de tela de los paracaídas era más bajo de lo esperado, lo que significa que si un paracaídas fallaba, los dos restantes no podrían desacelerar el vehículo Starliner en su camino hacia Nuevo México. La segunda preocupación involucró cientos de pies de cinta protectora utilizada para cubrir los arneses de cableado dentro del vehículo Starliner, que se descubrió que eran inflamables. Atravesamos el vehículo y quitamos o pusimos barreras en su lugar o encontramos que la área, si la cinta no fuera susceptible a este problema, dijo Mark Knappi, vicepresidente y director del programa de tripulación comercial de Boeing, durante conferencia de prensa del viernes. Hemos quitado casi una milla de cinta del vehículo y mitigado entre el 85% y el 90% de las áreas que la cinta está instalada en el vehículo. La empresa también desarrolló un nuevo sistema de paracaídas que cumple con los estándares de seguridad de la NASA. Hemos cerrado todo ese papeleo y estamos listos para salir a volar, dijo Knappi. El próximo vuelo marca el primer viaje tripulado de Boeing a la ISS. También es el primer lanzamiento de Starliner desde un vuelo de pruebas sin tripulación del vehículo. Sufrió una anomalía en mayo del 2022 cuando un propulsor utilizado para maniobras orbitales falló inesperadamente. Durante la prueba inaugural sin tripulación de Starliner en el 2019, la nave espacial no logró atracar con la ISS, lo que llevó a más pruebas y resolución de problemas. Ha sido un viaje para Boeing, por decirlo suavemente. La empresa está bajo un contrato de 4.3 mil millones de dólares con la NASA, un programa de tripulación comercial para transportar astronautas y carga de ida y vuelta a la ISS. El otro socio comercial de la NASA es SpaceX, que acaba de aterrizar a su séptima tripulación en la Tierra después de pasar 199 días en el espacio, marcando otro viaje de ida y vuelta exitoso a la ISS mientras su rival de la industria, Boeing, permanece en cero. Siempre es difícil volar al espacio, dijo el viernes Steve Stitch, gerente del programa de tripulación comercial de la NASA. Siempre hay desafíos con cada vehículo de lanzamiento y nave espacial. Para nosotros tener ese segundo sistema de transporte es enormemente importante para nosotros. La NASA ha estado confiando principalmente en SpaceX para transportar astronautas a la ISS. Sin embargo, antes de que la compañía desarrollara su vehículo de tripulación Dragon, la NASA tenía a sus astronautas principalmente a bordo de la tripulación Soyuz de Rusia. La NASA ha enfrentado tensiones crecientes con el aumento excesivo de los costos de los asientos Soyuz de Roscosmos y queriendo autonomía en ese ámbito, comenzó a buscar alternativas comerciales para los lanzamientos desde suelo estadounidense. La NASA todavía ocasionalmente compra un asiento en Rusia, pero prefiere trabajar con sus socios comerciales. Rusia recientemente ha abordado el lanzamiento de tres astronautas, incluida la astronauta de la NASA Tracy Dixon, unos 20 segundos antes del despegue debido a una caída de voltaje en una fuente de energía. Si el Starliner de Boeing finalmente llega al ISS con una tripulación a bordo, la NASA puede comenzar a confiar en sus dos socios comerciales para estos viajes orbitales. Y antes de finalizar, aquí están los saludos. Un saludo a Pedro Flores 488. Un saludo a José 358. Y hey, gracias a ti hermano. Tengan muy buenas noches. Espero que hayan tenido una excelente Pascua y hasta mañana. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.